Bien amigos, y continuando con nuestras catequesis sobre el año de la misericordia, ustedes saben que el hilo conductor, el eje maestro que estamos utilizando para estas catequesis es la bula que el Papa Francisco ha redactado sobre el año de la misericordia, misericordia bultus. El Papa aquí nos presenta no solo el aspecto doctrinal, que es la primera parte de la bula, sino la segunda también las acciones pastorales y acciones espirituales que nosotros debemos concretar el año de la misericordia. Dentro de esas acciones pastorales está, por ejemplo, la peregrinación, las obras de misericordia, la vivencia frecuente del sacramento de la reconciliación y la primera de todas donde nos estamos en este momento enfocando es la lección divina. El número 10 de la exhortación apostólica dice, concretamente el número 10, perdón, el número 13, el número 13 dice, queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor, misericordiosos como el Padre. Ese es el lema de este año santo jubilar. Es una frase de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, que la encontramos en labios de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseña a ser misericordiosos como el Padre del Cielo, sean misericordiosos. Entonces este es el reto. Y encontramos para vivir la misericordia varios aspectos que el Papa nos presenta, ¿verdad?, en la bula. Nos dice el número 13, el evangelista refiere la enseñanza de Jesús, sean misericordiosos como el Padre suyo es misericordioso. Lucas 6, 36, es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz. Para ser capaces de misericordia, entonces debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Ahí está. Si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a ser misericordiosos. ¿Por qué? La misericordia no es un servicio social. La misericordia no es un acto de caridad impulsivo que parte de una ideología o una mera compasión. La misericordia es un llamado que Dios nos hace. Y por consiguiente, nosotros nos encontramos con ese llamado cuando escrutamos la palabra de Dios, cuando nos encontramos cara a cara con la palabra de Dios. Por eso es importante, durante este año santo de la misericordia, tener encuentros bíblicos sobre la misericordia en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestro grupo de oración, en la catequesis. Porque la misericordia es un concepto bíblico. La misericordia viene de la revelación. Es Dios quien nos ha dicho que es la misericordia, que conlleva la misericordia. Si no nos encontramos con la palabra de Dios, no vamos a ejercer la misericordia. Y inclusive vamos a confundir la misericordia con lo que no es. Entonces, para encontrarnos con la misericordia, tenemos que encontrarnos con la Sagrada Escritura, la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes, queridos amigos, leen y meditan diariamente la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, quiero destacarlo nuevamente, la Sagrada Escritura es nuestro principal GPS. Si nosotros no meditamos, si nosotros no estamos siempre en comunicación con la Sagrada Escritura, y digo comunicación porque yo me comunico, pero también Dios se comunica conmigo a través del Alexio Divino, a través de la Sagrada Escritura, no vamos a poder ejercer la misericordia como se debe, y no vamos a actuar en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios a veces cuesta vivirla y ponerla en práctica. Yo cuando alguna persona conduce y quiere llegar a un lugar, y hay demasiado tranque, o bien no saben cómo llegar a un determinado sitio, ponen una aplicación en el celular, que se le llama navegación, ponemos la navegación en el celular, un GPS, y entonces nos va guiando ese GPS, una aplicación Waze, hacia qué calles debemos tomar, por dónde debemos ir, por dónde no hay atascos, para llegar de una manera más rápida a nuestro destino. Bueno, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. ¿Cuántos atascos no tienes tú en tu vida espiritual, en tu vida moral, en tu día a día, que te impiden llegar como debes a la patria celestial? Bueno, para vencer esos atascos, esos tranques, esos impedimentos, que te ponen malignos, que te ponen las circunstancias, tú necesitas un GPS, necesitas un navegador, necesitas una plataforma donde montarte para que puedas llegar a la patria celestial sin obstáculos. Entonces, esa aplicación Waze es la Sagrada Escritura. Muchas personas cuando yo le digo, ¿por qué no pones el navegador en el celular? Y dicen, lo que pasa es que me consume mucha data. Pero tú aquí puedes leer la Sagrada Escritura, esto no te va a consumir data. Puedes escuchar la palabra de Dios. Y puedes navegar en la palabra de Dios también, sin recargo, sin estar pensando que te van a cortar la tarjeta y luego tú tienes que ir a comprar nuevamente data y a meter nuevamente el número en el celular. No, tú puedes comprar una Sagrada Escritura y esa inversión es una inversión que tú estás haciendo para el resto de tu vida. Qué bonito tomar la palabra de Dios todos los días y confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Yo sé de gente que todos los días navegan en internet y están buscando ahí información, información, artículos, digamos páginas que le sirven para su trabajo y no tienen tiempo para orientar su vida con la palabra de Dios. No lo encuentran. Esto es lo primero, porque de esto depende la salvación. Y nosotros tenemos un método, fíjense, la Sagrada Escritura se utiliza para adquirir también conocimientos teológicos. Cuando la Sagrada Escritura se utiliza para adquirir conocimientos teológicos, para desarrollar el carisma también de sabiduría a partir de la revelación, esto se llama teología. Cuando utilizamos la Sagrada Escritura para comunicarnos con Dios y para que Dios se comunique con nosotros, que ya no es un estudio para adquirir sabiduría, intelecto, bíblico o teológico, entonces esto se llama lección divina. Nosotros los cristianos católicos no utilizamos la Sagrada Escritura para defender nuestra fe o para fundamentar nuestra fe o atacar a los demás su comportamiento. Utilizamos la Sagrada Escritura para adquirir sabiduría y saber cómo comportarnos, qué quiere Dios de nosotros, y utilizamos la Sagrada Escritura también para alimentarnos espiritualmente, ya sea a través de la liturgia, en la Sagrada Escritura, cuando vamos a misa se escucha la palabra de Dios y es la preparación para la Eucaristía, para recibir la Eucaristía. Y utilizamos la Sagrada Escritura también para alimentarnos espiritualmente a través del método que se conoce como la lección divina que vamos a desarrollar en estas catequesis. En estos días una persona me decía una pregunta, que si podemos recibir la Eucaristía sin haber escuchado la palabra de Dios. Por supuesto que no, no. No, fíjense que en el ritual de los enfermos, cuando se le va a llevar la comunión a un enfermo, dice el ritual que siempre, en todas circunstancias, hay que proclamar primero la palabra de Dios al enfermo. Y como tú que estás saludable, vas a ir cuando la misa se está terminando, te paras en la fila y vas y recibes la comunión. Eso no tiene sentido. Ahora, si bien no existe en los últimos años un documento donde diga que es imprescindible escuchar la palabra de Dios, antes de comulgar es porque es tácito, está sobreentendido. ¿Por qué? ¿Qué nos prepara a nosotros para recibir el cuerpo sagrado de Cristo? La palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el mejor fundamento que tenemos para esto? Que es irrefutable el Evangelio. Cristo, antes de darle la comunión a los apóstoles, primero les predicó la palabra de Dios. Y esto lo digo, hermano, porque se cometen abusos en la iglesia en torno a la Eucaristía. Yo recuerdo una vez en un país, ¿verdad?, donde estaba en una misión, llego a visitar un centro de acogida a niños de la calle, llevado por laicos. Y llego allí con una religiosa y otros laicos que me acompañaban. Y cuando llego allí, la persona que estaba encargada del centro, llegamos allí y nos dice, hola, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Quieren comulgar? Vengan, acérquense. Aquí tenemos el sagrario y las personas que quieran le damos la comunión. Dice, esto no puede ser. Lo que estoy escuchando no puede ser. O sea, la Eucaristía se está distribuyendo como si fuera una galleta, como si fuera, no sé, un snack, que yo le brindo a alguien cuando llega a una oficina o cuando llega a una casa, que quieren algo de comer. Entonces yo le digo, y esto ustedes lo hacen a las personas que vienen. Bueno, sí. Lo primero que hacemos es ofrecerles a Jesús. Eso no se puede. ¿No han leído un ritual de la distribución, de la comunión? Fuera de la Eucaristía. Que, primero, es a los enfermos que están imposibilitados de ir a misa. Y esto lo digo porque una vez, también yo cuando trabajaba en Italia, a veces llegaban personas a la parroquia y me dicen, ay, padre, hoy no pude comulgar, ¿usted me puede dar la comunión? Digo, pero si tú estás saludable, ¿por qué no puedes ir a misa? Fíjense, uno de los mandamientos de la Iglesia Católica dice que nosotros debemos ir a misa todos los domingos y días de guardar y escuchar o participar de la misa entera. O sea, las personas que llegan tarde a misa están faltando y, por consiguiente, deben confesarlo. Entonces, esto no es que yo llego tarde a misa, voy y me paro y comulgo. Pero, ¿cuál es el fundamento teológico? Oye, el mismo Cristo, Cristo antes de darle la comunión a los apóstoles, primero le predicó, tomen el Evangelio de San Juan, o es que no han leído la Sagrada Escritura, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, cuatro capítulos donde aparecen unos discursos larguísimos de nuestro Señor Jesucristo y los Evangelios sinópticos también. O sea, Jesús los está predicando a los apóstoles y después les da la comunión. Él nos los llamó y les dijo, ¿quieren comulgar? Tengan. Y después, vengan a orar conmigo. No, primero les predicó la palabra. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, o es que no hay formación litúrgica como se debe, cuando nosotros vamos a la Eucaristía hay una doble mesa, las dos mesas son importantes, la mesa de la palabra y la mesa propiamente del sacrificio del Redentor. La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una doble mesa, mesa de la palabra, mesa eucarística propiamente dicha. La mesa de la palabra es una preparación para la mesa eucarística. Oye, ¿dónde están las clases de liturgia? ¿Dónde están? Está en el misal, claramente. Entonces, la misa, nosotros debemos participar en ella de una manera íntegra. Cuando una persona no asiste a misa completa, eso es motivo de confesión. Porque uno de los mandamientos de la iglesia dice claramente que nosotros los cristianos debemos participar de la misa entera. ¡Entera! Miren, ningún sacerdote comienza la misa a partir de la consagración. Si nosotros decimos, no, no, ven, yo te hablo de sagrado y comulga. Entonces, yo como sacerdote comienzo la misa desde la consagración, pues. No, tengo que proclamar la palabra, tengo que meditar la palabra y luego viene el sacrificio y luego viene la comunión. Bien, queridos hermanos, la lección divina es una preparación para la comunión, para entrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo y para que Jesucristo entre a nuestra vida. Cuando nosotros comulgamos, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo se mezcla, se hace uno con nuestro cuerpo, sangre, alma y humanidad. En la comunión, el ser humano se diviniza, se hace uno con Jesús. El ser humano se hace santo, que luego por nuestra debilidad podemos caer en pecado, sí, es cierto, pero la Eucaristía nos hace santos, nos une, nos enlaza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un cambio y volveremos con ustedes en esta catequesis. Adelante.